El mexicano Alejandro Lacobrita González es uno de los boxeadores más consistentes en los últimos años. Lleva 60 meses sin conocer la derrota y quiere demostrar que está listo para volver a ser campeón mundial en donde todo el mundo está conectado. Solo boxeo. Solo boxeo presentado por Miller. Y así todo el mundo conectado desde San Jacinto, California en el casino Sobova. Solo boxeo presenta al ex campeón mundial fluma Alejandro Lacobrita González en contra de Gerald Gray. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este programa de Solo boxeo en horario especial en todo el país. Bernardo Osuna con Ricardo Celis, un servidor. Bernie, en 1995 Alejandro Lacobrita González logró el título al ganar a Kevin Kelly en San Antonio de Texas de manera sorpresiva. Ahora tiene un oponente muy muy duro, Gerald Gray. Sí, un oponente que ha ganado más de la mitad de sus triunfos por la vía del cloroforma. Así es que es peligroso cuando gana, gana contundentemente. Pero también lo hace Alejandro Lacobrita González. Seis de sus últimos siete combates los hemos tenido aquí en Solo boxeo Univision. Y la verdad que ahora ya merece la oportunidad de título mundial. Es el número siete del mundo, pero nadie quiere brindarle la oportunidad porque cuando la tuvo anteriormente la aprovechó. Y la gente sabe de la calidad y la pegada de este peleón. Por esa razón nadie quiere darle la oportunidad a Alejandro Lacobrita González. Pero él tiene que demostrar esta tarde en contra de Gerald Gray que tiene mucho cuero todavía para ser campeón mundial. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra pelea. Y ahora estará aquí en Solo boxeo. Solo boxeo es presentado por Miller Lite. Toma Miller Lite. Comparte un momento, mira. Domingo 28 de octubre. Carlos Gerena ha tenido un año de grandes triunfos. Ahora es el momento de la verdad. César Bazán quiere volver a estar entre los mejores del mundo y esta es la oportunidad. Gerena, 36 victorias en sus 39 combates. Bazán, 38 victorias en sus 43 combates. Solo un ganador en Solo boxeo. En vivo y en directo desde el Casino Sobova en San Jacinto, California. Los boxeadores tuvieron que madrugar, los anunciadores tuvieron que madrugar, tuvimos que madrugar. Toda la gente que está presente tuvo que madrugar prácticamente para hacer cabida a este programa de horario especial de Solo boxeo. Ahí está Alejandro Lacobrita González. Y su contrincante Gerald Gray, 51 combates para González, solo 24 para Gerald Gray, aunque es 7 años mayor que la Cobrita. Algo que es tributo a la gran experiencia y el número de rounds que ha peleado la Cobrita. Lupe Contreras está en el centro del cuadrilátero para presentarnos a estos dos contendientes. Dabas y caballeros, este es el combate estelar de esta tarde. Ladies and gentlemen, this is the main event. Bob Arams Top Rank Incorporated en asociación con Frank Espinosa Promotions. El Saboba Casino, la cerveza Miller Lite y Univision presentan Solo boxeo. Diego, 10 asaltos en la división de los pesos ligeros. Ten rounds in the lightweight division. Los jueces, the judges, Dr. Lumeret, Chuck Hassett y Raúl Caiz. El referí, Pat Russell. Y ahora, damas y caballeros, veremos quién es el más macho. En la esquina roja, in the red corner, vestido de pantaloncillos color café con color dorado. He steps into the ring wearing brown trunks trimmed in gold. A un peso de 138 libras, weighing in at 138 pounds. Con un récord de 17 victorias, 6 derrotas, un empate y 9 knockouts. As a professional, he has 17 wins, 6 defeats, 1 draw, and 9 of his victories coming by way of knockout. The hottest Queens, New York, Gerald Gray. Y en la esquina azul, in the blue corner, vestido de pantaloncillos blancos con color negro. He steps into the ring wearing white trunks trimmed in black. A un peso de 138 libras, weighing in at 138 pounds. Como profesional, mantiene un récord impresionante de 46 victorias. Solo 4 derrotas, un empate y 32 grandes knockouts. As a professional, he maintains an impressive record of 46 wins. Just 4 defeats, 1 draw, and 32 of those victories coming by way of knockout. El ex campeón mundial de la CMB en los pesos pluma. He is the former WBC featherweight champion of the world. De Guadalajara, Jalisco, México. Alejandro La Cobrita González. Ahí está Pat Russell con las últimas instrucciones. Bueno, Pat Russell ya les había dado las instrucciones en los camerinos. Ahora vamos con Bernardo Zuna para conocer el quién es quién de este combate. Siete años mayor, Gerald Graham, que más experiencia boxística para La Cobrita. Idénticos en el peso de 138 libras detuvieron la báscula en la estatura 2 pulgadas de ventaja para el tapatío. E idénticos en 70 pulgadas en el alcance. Así es que muy parejos en lo físico estos dos peleadores. Veremos si la experiencia y la juventud de Alejandro La Cobrita González lo pueden sacar en alto. Y mantener ese ranking número siete del mundo que tiene el peleador tapatío. Así es que estamos en espera del campanazo inicial. Ahí está y arranca en horario especial este combate estelar de solo boxeo Univisión. González está rankeado número siete en los pesos superpluma. Ahorita está peleando en los pesos ligero. Pero él podría bajar sin problemas a las 130 libras. Él quiere una pelea en contra de Floyd Mayweather, el campeón del Consejo Mundial de Boxeo. Ahí se está andando bien, comenzando desde el primer asalto, sin round de estudio. No, sin lugar a dudas, Gray viene a jugársela de todas, todas. Y de inicio viene de la tierra donde ocurrió ese incidente terrorista. Y por eso el neoyorquino trae con mucho orgullo, porta la bandera estadounidense en sus pantalones. Y un buen gancho de izquierda conectado por Alejandro La Cobrita González. Y la verdad los dos están dando con todo en el arranque de este combate. Una de las grandes diferencias que podemos mostrar en este combate es la experiencia que, como estaba comentando mi compañero Bernardo Osuna, la experiencia que tiene Alejandro La Cobrita González. No así, Gerald Gray, que solamente ha peleado seis veces en los últimos seis años. Esta es su segunda pelea tan solo en el año 2000, en el año 2001, perdón, en el 2000 tuvo un combate, en el 99 un combate también. También hay que tomar en cuenta que de sus 17 triunfos, 15 de ellos llegaron en la parte inicial de su carrera. O sea, durante esos primeros 17 combates como profesional, ya tiene 24, este es su vigésimo quinto. Así es que no ha corrido con buena suerte. Y Alejandro La Cobrita González se acomoda ahí en el protector bucal, buen gancho de izquierda de La Cobrita. Está buscando las aperturas, pero también está tirando con ganas el neoyorquino. De manera increíble, Alejandro La Cobrita González solamente está rankeado por el Consejo Mundial de Boxeo, está como número siete, a pesar de que él le ganó al campeón de la Federación Internacional de Boxeo, State Force, que fue precisamente una pelea aquí en su cadena Univisión. Sin duda, esa es parte de la política de este deporte de los puños. Lo mismo pasa cuando peleas por un título mundial en cierto organismo, después te sacan del ranking de los demás. Así es que es una de las graves empañas de este deporte de los puños. Un buen gancho a la zona hepática por parte de Alejandro La Cobrita González, que de inmediato hizo sentir el rigor de su ataque al cuerpo a Gerald Gray, que ya no se ve tan gallito como cuando inició la contienda. Así es, y apenas llevamos los primeros dos minutos y medio de este combate. Alejandro ahora se está poniendo La Cobra González, ya no es La Cobrita, ya dice que está madurando y La Cobrita pasó a ser ahora sí La Cobra. Ha estado trabajando muy bien con el gancho a la zona hepática, el gancho de izquierda, una vez más ahí por parte de La Cobra González. Buen recto de izquierda conectado por Alejandro González. Llegamos a la parte final de este asalto inicial, que inició bien para Gerald Gray, pero que está terminando de mejor forma para La Cobrita González. Y lo que termina así con un estupendo recto de derecha por parte de Alejandro La Cobrita González. Y recuerden amigos que estamos en horario especial, un poco más adelante, después de solo boxeo tendremos, seguiremos con más de fútbol en Liga Mexicana. Estamos en la recta final del campeonato, la fecha 13 del torneo de invierno, Puebla se mide al Santos. Así es que el Beto García Aspe busca sumar puntos valiosos en casa para aspirar a la clasificación en el grupo 4. Y en el otro lado están Jared Borghetti y su técnico Fernando Quirarte, que son los líderes del grupo número 2. Así que recuerde, después de este partido Puebla-Santos, después de este partido, después de este combate, y la próxima semana el superclásico del fútbol mexicano, Chivas en contra del América. Concéntrate, Ricardo, concéntrate. Estamos concentrados allá. Muy bien, muy bien. Estamos leyendo. Los peleadores listos para el segundo asalto. Las instrucciones para La Cobrita que siga con el mismo ritmo, que utilice un poco más el jab y que siga enterrando el puño izquierdo en el cuerpo y en el rostro de su contrincante en forma de gancho, que fue el golpe más efectivo del tapatío. Sigue tomando su tiempo Alejandro La Cobrita González, un boxeador, como le decíamos, con mucha experiencia, 51 combates como profesional. Él ha peleado por dos títulos mundiales. La primera vez logró su objetivo al derrotar a Kevin Kelly en 1995 allá en el Joe Freeman Coliseum de San Antonio, Texas. Y la verdad que Javier Capetillo está sumamente contento con su pupilo, Alejandro González, porque se ha dedicado al gimnasio como no lo había hecho desde antes que se coronara campeón del mundo. Alejandro admitió que cuando se coronó campeón no estaba listo para la fama y el dinero y tuvo sus problemas después, pero ahora sí, concentrado y quiere volver a ser campeón a sus 27 años de edad, lo logró a los 21, 22 años, y ahora está tomando pasos para reconquizar un centro del mundo. Lo que falta es el valiente que le dé la oportunidad. Ese título lo perdió en contra del mexicano, también un golpe bajo, hay por parte de Gerald Gray, pero se le corresponde de la misma manera. Alejandro La Cobrita González, ahí tiene que intervenir Pat Russell, de las pocas intervenciones que ha tenido el tercero sobre el entarimado. Les decía que el título de pluma del Consejo Mundial lo perdió en contra de su compatriota, Manuel Mantecas Medina, y después tuvo otra oportunidad en contra de Luisito Espinosa y no logró derrotar a Espinosa en esa ocasión. Perdió por knockout técnico en el quinto asalto en plena Guadalajara, en su tierra natal, Alejandro La Cobrita González, pero desde entonces, como decía anteriormente, ha revivido como peleador y la verdad que se ve mucho mejor, se ve dedicado completamente, concentrado en lo que es su labor y es lo que también tener familia le hace a un peleador. A sentar cabeza y mira lo va, ahí con excelentes combinaciones, otro golpe bajo por parte de Gerald Gray, finalmente Pat Russell con la primera advertencia al hombre le oyó el kilo. Pero sabes que eso también hizo enojar al mexicano, a ver si saca a los espolones ahora sí de guerra. La Cobrita González, ahí tiene que amarrar a Gerald Gray. Ahí le está diciendo Pat Russell, cuando yo diga suelten, hay una pequeña cabezazo, estaba viendo Pat Russell, se vea alguna cortada. Pero no, los dos peleadores limpios todavía, excelente combinación, el 1-2 por parte de Alejandro La Cobrita González, responde también Gerald Gray con lo propio. Así es que un combate sumamente parejo, Alejandro La Cobrita González ha sacado la mejor parte de los intercambios, no obstante, no quita el dedo del renglón su contrincante, Gerald Gray. Se ve bastante fuerte Gerald Gray, también trae una excelente condición físico, como podemos apreciar, ahí tiene las combinaciones Gerald Gray, mientras que los golpes más potentes lo está conectando el mexicano, una vez más la combinación 1-2 cuando estamos en los últimos segundos de este segundo asalto. Hacemos una pausa y regresamos con mucho más aquí en Solo Boxeo. Estamos de regreso en Solo Boxeo, Ricardo Celis con mi compañero Bernardo Zuna. Estamos en el tercer asalto, pelea pactada a 10 en los pesos ligeros, Alejandro La Cobrita González, pantalón blanco con vivos negros, en contra de Gerald Gray, pantalón dorado, con la bandera estadounidense adelante y atrás. Y Gray está impedido de perder un punto, porque ya lo vitró Pat Russell, ahora entrando como perro de casa, con la cabeza por delante, intentando mantener hacia atrás, Alejandro La Cobrita González, ahora utilizando el hombro. Así es que todas las tácticas sucias que conoce el peleador neoyorquino las está implementando en este tercer asalto. Excelente gancho de izquierda y un uppercut de derecha que apenas rosa la mandíbula. El próximo domingo, Solo Boxeo le tendrá a Juan Arias con marca de 33 triunfos, Solo 2 derrotas y 27 knockouts. En este mismo horario especial, a las 10 de la mañana del Pacífico, 1 de la tarde del Este. El marro Arias viene a tener un excelente combate en contra del primer clasificado, Jesús Chávez, peleando por el título de la NABF, se lo llevó a los 12 asaltos. ¡Buenos días! El matador Chávez es un excelente peleador que ya ha disfrutado usted a través de esta, su cadena Univision anteriormente. Alejandro La Cobrita González, aquí dejó que se creciera un poco el Gerald Gray, utilizando marollerías, descontroló un poco, desconcertó a La Cobrita, tiene que seguir en su plan de pelea el peleador Tapatío. Gerald Gray está conectando mucho golpe justo en la frontera del pantalón. Pat Russell, como le estaba comentando Bernardo Zuna, ya le hizo una advertencia, no la ha quitado, no la ha hecho ninguna deducción, pero ya tiene la advertencia. Ahora un excelente gancho de izquierda por parte de Alejandro La Cobrita González, se lo repite de esta manera con la derecha. Arriba, primero abajo, después arriba el mismo gancho de izquierda y cuando esperaba la izquierda le tiró la derecha, igual de contundente. Gerald Gray está un poco tocado, Ricardo, no sé si esté al 100% recuperado y sigue enterrando esa mano izquierda. Abajo, buen golpe, aunque un poco bajo, pero al tú por tú porque los golpes de Gray tampoco han sido al nivel, así es que si se los permite Russell al peleador neoyorquino, ¿por qué no al Tapatío? También hay que ver, Bernie, que el cinturón de Gerald Gray y el pantaloncillo está casi en las costillas, está casi en la costilla falsa, arriba. Así que esos golpes todavía son permitidos, no tanto por Alejandro La Cobrita González, está un poco más abajo su pantaloncillo. Este gancho de izquierda de Gray sí estuvo bien colocado, así es que igual como pega uno bajo, pega uno bien dado el peleador de Hollis Queens, Nueva York. Buen movimiento de cintura por parte del mexicano. Ahora están ahí en el centro del entarimado y un buen izquierdazo por parte de Gerald Gray. Se pareció que cambió un poco de guardia Gerald Gray estaba... Ahí está de guardia zurda exactamente cuando culmina este tercer asalto. No se mueva que volvemos con más aquí en solo boxeo. La esquina de Gerald Gray, ahí estaba Leonard Blackmore, estaba indicando que moviera más la cabeza, que tratara de utilizar un poco más su defensa, que estaba recibiendo muchos golpes y que mantuviera alejado al mexicano con el jab, algo que no ha podido hacer hasta el momento el estadounidense. El man no lo ha tirado tanto y finalmente ahora sí lo comienza a usar. Siguiendo las instrucciones de su rincón, ahí en el rincón rojo está Gerald Gray y Alejandro La Cobrita González. Le piden tranquilidad a Javier Capetillo que siga utilizando los ganchos que le tire abajo porque es lo que más le está funcionando. Un peleador movidizo este Gerald Gray, por eso las instrucciones de la esquina del peleador Capetillo a utilizar el gancho, quitarle la movilidad, quitarle las piernas poco a poco porque una de las cosas de Alejandro que hemos visto anteriormente es que inicia muy bien pero a veces se le acaba el gas y aunque ha mejorado su condición física, esa siempre es la gran pregunta, la gran incógnita. Nos vimos con el problema de Antonio Cañaseca Ramírez allá en Phoenix, Arizona que ganó los primeros cuatro asaltos Alejandro La Cobrita González perdió del quinto al octavo y después se decretó un empate técnico en el noveno cuando hubo un choque de cabeza y un encontronazo y qué cortada la que se llevó Alejandro La Cobrita González en esa ocasión. Pero no es propensa a las cortadas sino simplemente fue un cabezazo sumamente duro de Alejandro La Cobrita González. ¡Excelente derechazo! Apenas las cuerdas salvaron de que terminara en el tapiz Gerald Gray pero qué mano derecha le conectó a Alejandro La Cobrita González dejando que se recupera ahora tirando al cuerpo arriba, abajo solamente se enconcha ahí el peleador neoyorquino pero no tira golpes para defenderse. Y para todos los amantes del arte de Cristiana vean la manera en que le está cortando el cuadrilátero a Alejandro La Cobrita González a Gerald Gray. Gray es un excelente boxeador que se mueve muy bien hacia atrás está agarrando su bicicleta y moviéndose pero una vez más ahí le conecta el gancho de izquierda y está en problemas el estadounidense está en problemas y se le conecta una vez más el 1-2 terminando con la mano derecha justo arriba pero el gancho de izquierda Bernie es el que le está haciendo más daño a Gray. Sí, la mano derecha lo está desequilibrando pero el que más siente es ese gancho tanto a la boca del estómago como a la zona hepática así es que ahí al hígado le duele pero también a la boca del estómago intentando con el jab quitárselo de encima este Gerald Gray buen recto de izquierda conectado por Gerald Gray demostrando que también tiene lo propio no puede descuidarse demasiado Alejandro Lacobrita González tiene que acordarse también de la defensiva porque aunque la mejor ofensiva la mejor defensa en la ofensiva también tiene que cuidarse claro es el ataque ahí estamos una vez más Alejandro Lacobrita González en este cuarto asalto últimos segundos de este cuarto round pelea pactada a 10 ahí se se trastabillaba Gerald Gray pero parece que se torcía un tobillo entre los golpes a la zona hepática y los torcedores de tobillo por poco visita la lona el estadounidense hacemos otra pausa y regresamos con mucha más acción aquí en solo boxeo estamos viendo aquí un cabezazo en ese cuarto asalto el doctor de la comisión atlética de California tuvo que subir a ver a Gerald Gray en la pausa del cuarto al quinto asalto y por eso todavía no inicia este asalto todavía tiene su minuto para recuperarse pero la verdad que la esquina Leonard Blackmore ya le dijo este es su último asalto te castigó demasiado al cuerpo y no hiciste nada así es que si peleas bien te dejo seguir si no aquí se acaba la pelea así es que tendremos que ver si responde a las exigencias de su esquina Gerald Gray o si Alejandro la cobrita González hace que abandone la contienda tiene que responder a las instrucciones porque desde 1998 que Gerald Gray no logra una victoria y por eso está tirando ahora sí con combinaciones tratando de conectar abajo a la cobrita González pero la cobrita ahora utilizando el jab también el gancho de izquierda como siempre lo ha hecho a lo largo de esta contienda haciendo pagar cada vez que falla Gerald Gray Gerald Gray muy bien con su guardia con la mano derecha protegiéndose bien ahí el hígado pero aún así Alejandro la cobrita González tiene la combinación exacta para meterle el gancho y lo sigue buscando cortándole el cuadrilátero Jack Gray ya no se está moviendo tanto como lo estuvo haciendo en los primeros tres asaltos y eso es precisamente cuando uno de los pugilistas conecta mucho los golpes a la boca del estómago a la zona hepática le quitan la movilidad sí sin lugar a dudas y ahora sí el trabajo que ha hecho a lo largo de los primeros cuatro asaltos la cobrita está dando dividendos porque ya es un peleador mucho más estático este Gerald Gray recibiendo el castigo que le propina Alejandro la cobrita González un peleador que impresiona por la forma de conectar los golpes aunque no siempre gana por knockout los golpes son contundentes Ricardo la forma en que se estrellan en el cuerpo el sonido que hacen en la humanidad del oponente es impresionante Alejandro González los ganchos al hígado como estabas comentando el gancho de izquierda realmente han hecho muchos impactos ya en la humanidad de Gerald Gray y este lo está sintiendo pero ahora sí lo dura y lo tupido una vez más ahí ya por parte de Alejandro la cobrita González está a punto de visitar el tapiz Gerald Gray la esquina Capetillo le dice que apriete el paso al mexicano al tapatillo vamos a ver si lo va a lograr hacer y la esquina Leonard Blackmore está sobre la tarima no tiró la toalla pero le gritaba a Pat Russell ya es todo se acabó la contienda por abandono por descalificación o por knockout técnico todavía tiene que determinarse pero la cosa es que Leonard Blackmore inteligentemente dijo que ya no tenía caso que Gerald Gray recibiera más castigo ahora sí que realmente me quito el sombrero por el entrenador por la esquina de Gerald Gray en este caso Leonard Blackmore que protegió a su pugilista hasta decir ya no sí sin lugar a dudas hay que darle mérito a Blackmore porque ya Gerald Gray no estaba tirando golpes para defenderse solamente se estaba moviendo sobre el cuadrilátero Alejandro González muy eficiente en cómo cortó el ring cómo conectaba al cuerpo la forma en que lo estaba castigando y sí ya no tenía caso Gerald Gray ya no tenía oportunidad de recuperar ni de lograr un triunfo así es que termina en el banquillo y Gerald Gray después de una impresionante demostración ofensiva por parte de Alejandro Lacobrita González el tapatío demuestra por qué es el número 7 del mundo pero también por qué nadie le quiere dar la oportunidad de disputar la corona mundial estamos viendo aquí los últimos segundos de este asalto el último asalto cuando Pat Russell decía ahora sí que no más una gran victoria para Alejandro Lacobrita González y en esta ocasión la tierra del mariachi pudo más que la tierra del rap porque Gerald Gray de Hollis Queens de ayer a Run DMC uno de los primeros grupos de rap así es que el mariachi pudo más que rap en esta ocasión Alejandro Lacobrita González impresionante en esta ocasión y usted no se mueva aunque es tempranito por la mañana aquí en el pacífico tiene el chamuco a continuación estará con nosotros Marshall Martínez frente a Carlos Álvarez aquí en el solo boxeo este es el chamuco un peleador que lleva ya tres nocauts en sus cuatro triunfos profesionales así que se mantiene invicto y va a tratar de mantenerse invicto aquí en el solo boxeo eso será a continuación y ya estamos de regreso aquí en el Sobova Casino donde Alejandro Lacobrita González a lo largo de cinco asaltos castigó intensamente a Gerald Gray y se lleva el triunfo el tapatío manteniendo su excelente marca sin conocer derrota en más de cinco años Lupe Contreras nos tiene la decisión oficial en el centro del ring damas y caballeros la esquina de Gerald Gray decide que su boxeador ya no puede continuar y el referee Pat Russell para el combate a un minuto 58 segundos del quinto asalto ladies and gentlemen the corner of Gerald Gray decides that he cannot continue the bout and referee Pat Russell stops it at 158 of round number five your winner by TKO el ganador por knockout técnico Alejandro Lacobrita González el triunfo para Lacobrita anteriormente le decía si no sabía si iba a ser descalificación o knockout técnico fue knockout técnico porque la esquina nunca entró al cuadrilátero el momento que hubiera entrado Leonard Blackmore a detener la contienda dentro del ring hubiese sido descalificación pero Alejandro Lacobrita González se lleva el triunfo merecido por knockout técnico excelente ataque tanto al cuerpo como arriba del peleador Tapatío y ahora sí se afila nuevamente a disputar el título mundial con él se encuentra mi compañero y amigo Ricardo Celis en el centro del ring muchísimas gracias Bernie estamos aquí con el ganador Alejandro Lacobrita González valió la pena la madrugada bueno se puede decir que sí porque gracias a Dios todo salió bien quiero agradecer a Univision por el gran apoyo que nos ha dado y espero seguir combatiendo aquí por Univision Alejandro Gerald Gray estábamos viendo estuvo conectando muchos golpes bajos estabas quejando en el tercer asalto en el cuarto asalto sí, sí la verdad sí estaba que me estaba dándome golpes menos bajos pero gracias a Dios este este no de hecho no fueron tan efectivos pero sí me estuvo pegando bajo pero no gracias a Dios gracias a mi condición a mi preparación que adquirieron Los Ángeles salió todo bien un periodo que me aguantó mucho golpe pero este gracias a Dios todo salió bien ya te deben de dar la oportunidad has estado ganando una tras otra ¿sí? ¿tú crees que Mayweather o Forbes te pueden dar la oportunidad? bueno yo estoy esa pelea se ha pospuesto en muchas ocasiones con Mayweather ya van tres veces que he estado a punto de pelear con él y nunca se ha hecho la pelea no sé si si sea miedo no creo que sea miedo pero porque es un gran campeón Mayweather pero yo estoy para pelear con cualquier campeón en peso ligero en peso superpluma estoy para medirme con cualquier campeón y espero me dan la oportunidad muy pronto porque la verdad este ya van 10 triunfos y este y lejos de de subir voy bajando y no sé lo que está pasando en verdad este has mantenido ahí en el número 7 aquí tenemos a su hijo Julio César Julio César Julio César mándale un saludo a tu mamá mami un beso a tu mamá que diga solo a boxeo Julio César Alejandro quiero decirles que tiene tres hijos los tres tienen nombres de boxeadores uno se llama Alejandro González otro se llama Miguel Ángel González el otro se llama Julio César González pero ojalá a ellos que no les guste el boxeo porque es una porción bastante dura Alejandro muchísimas gracias felicidades ahora amigos regresamos aquí con Bernardo Zuna a Ringside gracias Ricardo bueno Alejandro la cobrita González impresionante en el triunfo de hoy pero usted no se mueva porque seguimos con mucha más actividad aquí cuando el chamuco Marshall Martínez en frente a Carlos Álvarez de Tijuana, México a continuación aquí en Solo Boxeo Univision no se mueva